Bienvenidos a un nuevo programa El Rincón de las Pepas y Pilar, un viernes más, estamos acá en la pantalla de CCC Así es, Mumi, disfrutando 30 minutos de este programa y esperamos que la gente pase un lindo momento con nosotras En nuestro programa ustedes pueden encontrar consejos útiles charlas con diferentes expertos y artistas de nuestra provincia música, moda, espectáculos y muchas cosas más así que quédense ahí y disfruten Bueno Pili, te veo con un look muy canchero, ¿qué elegiste para hoy? Mumi, estoy muy cómoda para salir a la calle cuando tenés que estar todo el día dando vueltas a la facultad también en esta oportunidad elegí unas botas del almacén de zapatos muy cómodas en color suela, un pantalón negro y un suéter también haciendo juego y vos contame cuál es tu atuendo del día La verdad que los zapatos son el toque del vestimiento, Pilar son los últimos de esta temporada del almacén de zapatos un jean y este suéter también divino básico y el toque son los accesorios de Fabiana y Mirón Total También le tenemos que agradecer a Sole López Massa por habernos maquillado y a Silvina Peluquerías por darnos estos looks cada viernes Le agradezco Rosario por cuidar la piel y la estética de mi cuerpo Mumi, estuviste acompañada, fuiste a Lice de Tucumán contame con quién estuviste, qué estuviste haciendo Así es Pili, una vez más estuvimos recorriendo Lice y esta vez con una nueva propuesta y obviamente es una nueva alternativa, Pilar a partir de los 16 años puedes hacer un acelerado de los últimos 3 años y no hay tope de edad, así que si la gente todavía no pudo por trabajar o lo que sea tiene que ir a Lice y escuchar esta nueva alternativa así que miren y disfruten de esta nota Acá estamos con Susana Vélez, la rectora de Lice queremos saber cómo nace la modalidad del secundario acelerado semipresencial Bueno, para dar respuestas, verdad, sobre las necesidades educativas y los deseos de superación de muchos jóvenes y jóvenes a veces no tan jóvenes, muchos adultos que por distintos motivos no pudieron continuar sus estudios secundarios Hoy sabemos que por la ley de educación, la educación secundaria es obligatoria y además de esa cuestión formal, es una necesidad del propio individuo de contar con competencias mínimas para acceder al mundo laboral Ahora sabemos que desde el 2002 sí está esta modalidad pero en el año pasado incorporaron lo que es la bula virtual ¿En qué consiste? Bien, es un apoyo, una herramienta muy valiosa primero porque hemos evolucionado hacia la globalización y hacia la era digital entonces el alumno tiene contacto en el aula una vez por semana ¿verdad? asigiendo a cada una de las materias pero además en las actividades que se suben a la plataforma a través de la intervención en foros, en chat, en intercambio con los docentes y con los compañeros entre una clase y otra, de una semana a otra se genera un rico intercambio que favorece y efectiviza el aprendizaje Sabemos que es bimestral, ¿cada cuánto empiezan las inscripciones, cada dos meses y ahora ¿cuándo es lo más próximo que los chicos se pueden inscribir? Bueno, esta es una muy buena pregunta por el hecho de que tenemos tradicionalmente incorporado que las clases en cualquier secundario empiezan en marzo, ¿verdad? bien, acá no, acá empieza en marzo, en mayo, en julio, en septiembre, hasta en noviembre tienen cinco inscripciones en el año entonces aquella persona que dice, uy, ya se me pasaron las fechas de inscripción no señores, acá en el ICE están siempre a tiempo para empezar cuando quieran ya saben, tienen cinco fechas de inscripciones tenemos el 3 de mayo, comienza el turno mañana el 7 de mayo empieza el turno tarde ahora se le pasó una sola inscripción, así que estaría bueno que el que todavía no está indeciso que retome lo que es el secundario así es, porque te cuento algo, son 22 materias en total entonces todo el secundario y aquel que tenga ya aprobado parte del secundario le reconocemos las materias que ya tiene aprobadas y hace las que le faltan entonces capaz que el año que viene se tiene todo su secundario terminado bueno, entonces le recordamos a la gente que es bimestral que empieza el 3 y el 7, las inscripciones y bueno, nada más que se acerque y venga, analice a terminar lo que es algo tan importante como el secundario mira, yo creo que ese sueño lo deberían tener realmente todos espero que mucha gente lo pueda interpretar esto además es muy sencillo al ser bimestral no le ponemos 11, 9 materias el alumno elige la cantidad de materias que quiere hacer una materia, dos materias entonces cada uno adecua sus posibilidades, su tiempo y dice, bueno, decido en este bimestre tomar una o dos materias en el otro bimestre y así lo va acomodando de acuerdo a su propio ritmo así que vuelvo a repetir, no hay excusas y sí, muchos sueños a cumplir bueno, Susana, muchas gracias y bueno, esperamos que la gente se acerque a Cali bueno, muchas gracias a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tucumán. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades de la empresa para que puedas aprovechar en tus propios desarrollos, puedas utilizar toda la gama de tecnologías que hoy simplifican el desarrollo de sistemas. En ese sentido Google organiza una cumbre, una cumbre mundial que se hace entre los días 15 a 17 de mayo. Esta cumbre se hace en San Francisco, Estados Unidos y nosotros por formar parte de los GDG a nivel mundial tenemos acceso a los streamings en vivo que te permitirán ver las sesiones técnicas y la apertura del evento de desarrollo más esperado por todos los programadores y desarrolladores del mundo. Para inscribirte ingresa a www.gdgtucuman.com.ar. Allí tienes acceso al formulario de inscripción. Las opciones de inscripción son tres. Puedes inscribirte para participar online, puedes inscribirte a los Code Lab o puedes participar del evento completo comprando un launch ticket. Esperamos contar con tu presencia para compartir esta importante cumbre mundial del desarrollo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!